El lado personal de Carlos Alcaraz, el nuevo soltero de oro español, de sus raíces familiares a su última relación. Aunque se ha convertido en uno de los hombres más conocidos del mundo, es poco lo que se sabe sobre su vida más íntima. Su nombre es posiblemente uno de los más sonados desde hace más de cuatro años. Carlos Alcaraz, 21 años, pasó de ser un adolescente más de Murcia a ser conocido alrededor de todo el mundo. Y es que en su breve trayectoria como tenista profesional ya ha conseguido hacerse, nada más y nada menos, que con la friolera cantidad de 15 títulos. Tal ha sido su impacto en el mundo del deporte que Alcaraz se encuentra actualmente inmerso en los Juegos Olímpicos de París. Donde ya ha pasado a los octavos de final tras vencer sin muchas dificultades al neerlandés Griexport. Una victoria que se suma a todas las que ya lleva sobre sus espaldas con tan solo 21 años. Ahora, con la mirada de todo un planeta puesta sobre su persona, son muchos los que quieren conocer la vida personal y privada del deportista. ¿A quién se le han relacionado en varias ocasiones con influencers y cantantes más que conocidas? Hay que remontarse al año 2019 cuando, con apenas 17 años, Alcaraz logró convertirse en el primer tenista nacido en 2003 en ganar un partido en un torneo Challenger. A partir de ese momento, un sinfín de éxitos acompañaría al murciano en su recorrido como deportista de élite, dejando sin palabras a conocidos rostros del mundo del tenis. Carlos Alcaraz García nació el 5 de mayo de 2003 en el Palmar, la pedanía más grande de Murcia. Hijo de Carlos Alcaraz y Virginia García. El deportista de élite tiene tres hermanos, Álvaro, Sergio y Jaime. Si bien Carlos es quien ha triunfado mundialmente, la pasión por el tenis le viene de familia. El deportista murciano no llegó a terminar su educación secundaria completa. De hecho, fue a los 15 años cuando dejó la escuela para centrarse en su formación como tenista. Una decisión en la que sus padres no dudaron en apoyarle debido al gran potencial que veían en su hijo, quizás porque finalmente pudo cumplir el sueño de su progenitor. Carlos Alcaraz padre también iba para tenista, llegó a ser subcampeón de España, y a principios de los 90 formó parte del circuito de la ATP, y logró situarse en la posición 963 de todo el mundo. Sin embargo, no contó con las oportunidades necesarias para desarrollarse como jugador, empezando por las económicas. Esta conmovedora situación llevó a Alcaraz padre a inculcar el amor por el deporte a sus cuatro hijos. Es más, él fue quien puso una raqueta en la mano de Carlos a los cuatro años, y ahora se cumple un mes desde que el murciano se hiciese con la victoria en el torneo de Roland Garros. Con 15 prestigiosos títulos a sus espaldas, Carlos es ya una estrella mundial consolidada en el mundo del tenis, y tanto las cifras que gana como el patrocinio de las marcas lo hace situarse con una fortuna cada vez mayor. Y es que, con el torneo de Wimbledon en 2023, Alcaraz recibió un premio de 2,74 millones de euros. Aunque, ya antes de eso, se embolsó 2,5 millones por su primer título de Gran Ram en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Alcaraz lleva orgulloso el título de murciano y lo presume allá donde va. De hecho, a pesar de poseer una cuenta bancaria más que envidiable, el deportista llama la atención por la sencillez en cuanto a sus maneras y modo de vivir. En concreto, por su casa de Alicante, un bungalow de madera de apenas 90 metros cuadrados situado en Villena y sin apenas decoración. Pese a que siempre ha querido mantener su vida privada en un segundo plano, lo cierto es que su fama ha llevado a ser vinculado en varias ocasiones con rostros conocidos. Fue la revista Hola, quien aseguró unos posibles encuentros con la cantante malagueña Ana Mena, 27, aunque apenas trascendió la noticia. Posteriormente se supo que había mantenido una relación con María González Jiménez, estudiante de Derecho, murciana y tenista, como él. Fue cuando se publicó una foto en la que el deportista besaba la mejilla de ella, que a su vez echaba su brazo sobre el hombro de Alcaraz. Carlos escribía, de hecho de menos. Aunque fue él mismo quien de forma indirecta confesó haber roto su relación. En febrero de 2023, Carlos concedió una entrevista a la revista Vogue en la que, sin querer profundizar una vez más en su vida personal, afirmó llevar 18 meses soltero. Una serie de éxitos profesionales, personales y económicos que han llevado a considerarlo como uno de los solteros de oro del panorama nacional e internacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!